muy buenas tardes bien te hablo aquí la boricua saludo esperamos que se encuentren bien que estén pasando un excelente día este es el flyer de la raya para este domingo 1 14 simplemente vamos a recibir un es más 12 está todo posteado en la página de facebook al igual que el schedule de el calendario de los insipares 2018 vamos a lo que vamos va bien otra vez el bonus cash compras 30 y te devuelven 10 dólares acuérdense que todo lo que tenga el bonus cash el mes y si lo veo por ella mismo lo digo que es como la banderita digo yo azul eso cualifica para el bonus cash ok aquí compras 15 dólares o más te dan tres dólares en wellness bonus cash ok aquí te dan dos dólares aquí te dan un dólar aquí con la compra de 30 de los sumas te dan 10 mil en un bonus cash 20 en estos productos te dan cinco mil en bonus cash abajito te dice cuántas veces puedes hacer la oferta ok aquí compras uno y uno free con la compra de dos en estos productos te devuelven dos dólares aquí compras un 50 por ciento con la compra de dos te devuelven cuatro te devuelven cinco con la compra de dos te devuelven dos con la compra de dos te devuelven tres dólares en un bonus cash dos si te devuelven cinco dos si te devuelven cinco dos si te devuelven cuatro te devuelven dos aquí con la compra de dos productos te van a devuelven cinco en un en un bonus cash aquí compras dos productos te devuelven cinco miren qué caro está gente esta semana están a dos por 10 aprovechen ahora miren qué caro carísimo y son los tugas compras dos si te devuelven dos dólares compras dos si te devuelven dos dólares compras dos si no veinte perdón y te devuelven cinco dólares límite dos veces perdón miren lo que está aquí la chico otra vez que podemos usar cupón de cuatro y tú para que le interese los maquillajes aquí compras 15 o más en el alma y face and ice comerte vuelven cinco aquí compras son el informe la física en cosme de compradores te devuelven cinco con la compra de 15 o más verificaciones que muchos productos tienen pilis pegados les digo porque yo conseguí compren dos y se devuelven dos dólares aquí compras dos y te devuelven cinco hay que porquería este flyer compras 30 te devuelven 10 15 te devuelven 5 2 y te devuelven 2 2 y te devuelven 3 como diría mi mamá sin pecado con su vida compraste te devuelven 1 compraste te devuelven 2 ave maria te devuelven 1 jesus crack que malo está este flyer aquí te devuelven 1 te devuelven 1 wow te devuelven 1 te devuelven 1 con la compra de 2 con la compra de 4 te devuelven 1 con la compra de 2 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 te devuelven 1 Ajá, los chocolatitos Compras uno y te devuelven uno Las de San Valentín Te devuelven dos Te devuelven uno, te devuelven uno Ajá, vamos a mambo Compras uno y uno free Ajá, con la compra de dos o más Te devuelven dos dólares Ok, y está el cuponcito ese Más los pili, ahora vayan con tiempo a buscar los pili Que esos pili están pegaditos Ok, miren lo que está aquí Aquí compras dos y te devuelven dos Y compras uno y uno free, puedes combinar uno de papel y uno de papel y toalla Compras uno y uno free Aquí con la compra de dos por cinco te devuelven un dólar Límite dos Con la compra de quince o más Te devuelven tres Miren lo que está aquí Treinta o más te devuelven diez Dos y te devuelven dos Dame María, purísima Uy Con la compra de dos te devuelven dos dólares Con la compra de treinta o más En estos productos que están aquí Te devuelven diez Y compras dos y el tercer free No sé si el tercer free O valifica para el deal Ok, compras uno y uno Frente por cien Con la compra de treinta te devuelven cinco Quince y te devuelven tres En estos productos Dos y te devuelven tres Cincuenta y te devuelven diez Dos y te devuelven uno Y tres y te devuelven dos Wow Bueno Esto es todo para esta semana Para el Ride Aid Para enero catorce al veinte No se olviden que simplemente Vamos a recibir un en marzo Ok, está todo posteado en la página de Facebook Al igual que el calendario del flyer De los ince para este dos mil diecio Lindo y excelente día Saludos se les quiere de gratis